Antes de saludar a nuestro Marketplace, tenemos... Euge, ¿quieres poner dos videos, cierto? Me están hablando de a tres, así que háblenme de a uno para poder entender. A ver, a ver, este es lo que sucede en el barrio Yungay, caribeño asalta, se llama joven chileno, a plena luz del día. Es peruano el chico. Ahí está uno, ahí bueno, se acerca. Le está pasando todos los documentos, no está poniendo ningún tipo de resistencia. 12 segundos fue. En 12 segundos, se acerca, 12 segundos, le pone el balazo y sale caminando. Y encima ni siquiera anda en moto, nada, sale, se va caminando. Estos tipos ya no respetan a nadie. Tiene otro, ¿no? Imagínate, imagínate, dale. Tiene otro, ¿no, Euge? Ahí está, los de las Molotov. Apliquemos la proporcionalidad. Ahí está la proporcionalidad, el criterio. Preguntarle. Tiene que bajar, tiene que llegar a negociar. Presentarse primero, llegar a negociar. Señor, sáquese la capucha, quiero saber si es hombre o mujer, primero. Si es migrante o no migrante. Exacto. Es del Araucanismo. Primero. Señor, por favor, sáquese la capucha, ¿no? No, yo creo que... Pero si eso dice la norma, llegáis a un tribunal. ¿Y qué te va a dar el tribunal, Pepe? A ver, a ver, este, 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 pero mira. Pepe Toro, ¿y este? Pepe Toro, ¿y este? Ahí, ¿qué hacemos? ¿Pero qué van a justificarse esos vandalismos? Hay delincuencia, ¿no? Eso. Y tenemos carabineros. Pero ahí se podría disparar, digamos. No, no, Gonzalo. Tampoco. Pero, perdón. Tú decías, hay algo que es súper importante, que a veces uno tiene que ponerse en el caso particular. Hay que distinguir primero, en torno a las reglas del uso de la fuerza, la proporcionalidad, racionalidad, de los distintos escenarios, porque no sé si... Acá este, pero... No, no, pero por ejemplo, el caso que tú decías, quiero tomar tu caso. Tú decías, cuando uno llama a carabineros, tú decías, carabineros va a llegar y va a preguntar qué es lo que está pasando antes de actuar. A quienes hemos llamado a carabineros, por urgencias, por necesidades, sabemos que estamos 20, 30 minutos en lista de espera. Sí, claro. Entonces, tenemos el primer problema, que yo le decía al inicio del programa, que los suboficiales, no yo a un civil, los suboficiales reclaman que el 70% de la dotación está haciendo labores administrativas y no está en la calle. Primer problema. Entonces, ¿hay que reformar carabineros en esa línea? Por supuesto que hay que hacerlo. Segundo, este debate de la proporcionalidad y la racionalidad de los países desarrollados y no, en Europa nace el concepto de el uso de la proporcionalidad, el principio de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Yo creo que acá nadie podría decir, nadie podría decir que ante una quema de buses, ante el riesgo de ciudadanos que estén caminando, los carabineros tendrían que preguntar cómo se auto percibe la persona que está protestando. Yo creo que eso tampoco hay que caricaturizar el debate. No obstante, si creemos acá que no existen abusos en el uso de la fuerza, hay datos de realidad. O sea, recordemos a Rodrigo Avilés, cuyo victimario, cierto, era funcionario de carabineros, fue condenado a dos años de pena remitida por un exceso a una persona que estaba protestando con un cartel, le disparan un chorro que tiene la fuerza de un proyectil, ¿no? Entonces, uno tiene que saber distinguir a la persona que está protestando legítimamente con un cartel, no le vamos... Pero para eso está los tribunales y para eso se... Bueno, pero es que no puede ser que para los tribunales... Tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. Ojo, ojo con esto. Ay, ay, ay. Pero esta, esta la Arangui parece que la tiene quemada mal, la Daniela Arangui. Me quemaron, me golpearon. Diputada Orsini relata en debate por Ruf episodio de abuso en una comisaría. En medio de la discusión de la regla de uso de la fuerza, la parlamentaria frente a Viste, dijo que la situación ocurrió en su adolescencia. Me negué a desnudarme por completo. Yo, la verdad, yo no le creo nada. En serio, pero me hago cargo yo, no le creo ni una. Dale Gonzalo, hay que aclarar un punto. Aguante un poquito, Eli Rodríguez, aguante un poquito. Muchachos, ¿con qué quieren ir a continuación? Seguimos con la Ruf. Ya, ok, seguimos con la Ruf. ¿Tiene alguna graf que quiera complementar acá atrás? Ya, Eli Rodríguez sobre la Ruf. Hay que aclarar un punto súper importante porque esto lo deja demasiado a la ambigüedad y como que si fuera la disposición de los parlamentarios que no quieren o que quieren, es una vergüenza. El artículo 8 de esta Ruf en el proyecto original propone las etapas en el uso de la fuerza. Y acá hay que aclarar algo en su casa. Cuando esta norma se promulgue y se publique, los tribunales de justicia no van a aplicar el sentido común, van a aplicar la norma y van a aplicar lo que dice la ley, no lo que quiso decir el parlamentario en la historia fidedigna del juez de establecimiento. El juez. Entonces, las etapas del uso de la fuerza, según el proyecto del Ejecutivo, es... Cuántas me va a leer. La presencia, ¿no? Poquito, Sol. La presencia. Dice que usted primero tiene que llegar al lugar. Presencia. Segundo, actuación mediante técnicas a Pepe. Espérate, la actuación... Algo le está pidiendo Pepe. Pero es que por... Es injusto está diciendo... Oye, Gonzalo, ¿puedo terminar? Ayer pasó exactamente lo mismo. Pero espérate vos, pero déjame terminar. Es que no me la... Es que... Es que Gonzalo, ¿sabes cuál es el problema? Si el Pepe me interrumpe, yo no me interrumpí. A ver, a ver, a ver, espéreme un poquito, espéreme un poquito. Pepe, déjame terminar. A ver, a ver, a ver, a ver. El y Rodríguez, usted ha venido dos veces esta semana, así que tranquila. Pepe, tranquilo, por favor. Yo entiendo... Porque para llegar al punto que tú llegabas... Eli, si yo voy... Eli, escúchame. Yo entiendo lo que quiere decir Pepe Toro y también te quiero pedir, Eli, que seamos honestos y no la tiremos media... Si tú me interrumpes... Tiremos la completa. A ver, perdón. Si ustedes me interrumpen... Pepe, yo nunca te interrumpo. Por favor, te pido que no me interrumpas. No, es que él te está pidiendo que la tiréis completa. Presencia. No, porque primero tengo que tirar la parte más importante y después viene lo que dice Pepe. Porque es algo que acabo de señalar. Escucha. Ya, pero ¿me va a ir a dejar hablar Pepe o no? Ya, pero tiene la completa. La presencia es la etapa de la vigilancia pasiva. La actuación mediante técnicas de comunicación. Le está pidiendo al carabinero o al que está ejerciendo el control de seguridad que primero tiene que dialogar o ser un mediador o negociar. Bueno, llega el carabinero, señor policía. Y reducir la tensión con las personas involucradas. La tercera es la reducción de la movilidad física. La cuarta es la utilización de fuerza menos letal. Y la quinta es la utilización de fuerza potencialmente letal. Pepe tenía razón antes de interrumpirme. El encabezado del artículo dice que no necesariamente requerirán de un orden secuencial. Lo que no dijo Pepe es que establece que tiene que haber un orden. Por lo tanto, si un carabinero llega al punto 5 sin utilizar de ninguna manera el punto 1, 2, 3 o 4, cualquier tribunal de justicia lo va a condenar. Porque lo que dice el encabezado, porque lo que dice el encabezado en este uso es que debe quemar todas las etapas. Se entendió. Ahora Pepe, tú no te quiero escuchar. No es así, colega. Uno parte por cómo comienza el artículo. Y el artículo dice que uno no parto leyendo por el último párrafo del artículo. No me leo la ley por el final. El Código Civil no termina con el mensaje. Tal cual. La etapa del uso de la fuerza se corresponde con el grado de resistencia o agresión al que se vienen enfrentadas las fuerzas de orden y seguridad pública en el contexto particular. Estas son las siguientes. Coma. Las que no necesariamente requieren un orden secuencial. Y ahí la enumera. No requieren un orden secuencial. Ok. Estamos. El hecho que no requieran un orden secuencial. Pepe, no le mintamos a la gente en la casa. O sea, que diga que no requieren un orden secuencial no significa que no tengan que estar en la etapa de la valoración de la prueba. Sí, pero perdón. Cuando... Sí. Tiene que ver con las... No, pues Pepe. Significa... No, pues Pepe. En el análisis... Pero tiene que ver con las condiciones... No, doble. O sea, mira, en la misma imagen que están mostrando. ¿Tú crees que el carabinero... No va a ser todos los pasos. Si hubiera... Obvio que no. Podía ocupar su arma de fuego si él iba a bajarse a preguntar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aldo Duque. Ya, Aldo Duque. Ya, Aldo Duque. Ya, él y Rodríguez están muteados. Tú nos dices que son primero. Pepe, 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 están muteados. Están muteados. Están muteados. Se entiende. Ya. Aldo Duque. Mira, a mi juicio, Gonzalo, esto va a implicar una derogación tácita de la ley en los términos que describe y señala el artículo 52 del Código Civil. Que es una derogación tácita. La ley pierde eficacia, pierde obligatoriedad cuando, ¿cómo muere una ley? A través de la derogación. Así se mata una ley. Muere. La derogación puede ser expresa o tácita cuando el legislador dice esta ley deja de aplicarse y se murió. O cuando dicta una ley cuyas disposiciones son inconciliables con las disposiciones de la ley anterior. Así muere la ley. Es decir, derógase la ley. Pierde eficacia. Por lo tanto, si se aprueba esta ley, en los términos que muy bien ha señalado, ELI, significa que se está derogando en los hechos, tácitamente, la ley no entra mal. Y eso es peligrosísimo. Así es. En base a eso, lo que me entiendo es por qué, ¿por qué entonces la derecha y la oposición dio el acuerdo? Porque esta ley del regla de la uso de la fuerza es parte del conjunto de acuerdos que sacó oficialismo con la oposición en materia de seguridad. ¿Por qué la pidieron? Si finalmente inhibe de facto una ley. Yo estuve en esa discusión. No, yo estuve en esa discusión. Gonzalo. Cris, bien, Cris. No, pero mira, lo que pasa es que aquí el tema es súper simple y es más yendo al fondo del asunto. Primero te votaron en contra de la ley 9-9, sola, ¿cierto? Después te votaron en contra de la ley 9-9, la quisieron llevar al Tribunal Constitucional. A la larga, lo que quieran hacer, como dice Donaldo Duque, es el tema de derogar la ley 9-9-9. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Ellos no quieren dar más atribuciones. Ese es el tema en discusión. O sea, el tema, el tema, Gonzalo, y con esto cierro, Gonzalo, el tema, el tema que tú le preguntas, pero el tema, el tema, no se trata solamente del gobierno, por algo existen los poderes del Estado, está el poder legislativo. Ya, pero espérame, en lo que respecta a eso, ese es el punto. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿están dispuestos a perder libertades con tal de tener seguridad? O sea, yo vivo cerca el presidente y nos salgo de la casa. Es que uno, es el punto. O sea, lo que quieren es no darle más atribuciones. Es genial, como no existe seguridad sin libertad. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en comisión y fueron invitados tanto las Fuerzas Armadas en general, Carabineros, PDI y las Fuerzas de Orden... Sí. Una de las razones por las cuales ellos requieren de una RUF es porque actualmente, al ser procesados en tribunales ordinarios, la legítima defensa, porque los dan de baja y es terrible, y la legítima defensa, tenemos dados de baja un montón de Carabineros que pierden hasta su jubilación. Entonces, ¿qué dijo el general? Y todo el grupo, todo el universo de la Fuerza, del orden y seguridad es, necesitamos una RUF bien hecha para que el día de mañana, cuando yo salga a la calle, no me den de baja por hacer algo que correspondía. Muchacho, a ver, espérame un segundito. Teniente, te quiero pedir, ponme a full la pantalla. Pero es el compromiso de la derecha, Pepe, pero es el compromiso. Necesito que me ayude en un segundo. Eli, muteame a la Eli, muteame a la Eli, muteame a la Eli. Trajimos dos veces esta semana a la Eli, miren cómo está, la próxima la frisamos un rato, ¿no? Póngame, por favor, a full esta. Mira, Karim, 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 aguanta un poquito, aguanta un poquito Karim, Karim, quiero que veamos esta imagen. Pepe, quiero que veamos toda esta imagen. Ahí está, ¿cierto? El carro de patrulla, ¿cuántas personas? ¿150, 200? Se siguen acercando más con palos, cuchillos, molotov, piedras. Y Karim no dispara, porque ahí están dentro del carro policial y no disparan. Te quiero preguntar, Vale, ¿qué debes hacer Karim en esa situación? ¿Disparar o no? Sí o no, dime, simplemente, en esa situación. En una situación, a ver, ¿cuántas personas hay? 150, 200. Y tienes un Karim y bajo la regla de proporcionalidad y todo lo que hemos estado hablando acá, que es que es, a ver. Sí o no, nomás, ¿tú crees que debería parar o no? Es que, o sea, en la discusión siempre va a dar sí, en la discusión siempre, ojo, siempre va a dar sí con esta situación en particular. Eso le pregunto. Ya, pero cuando se está legislando, también se legisla en base a la generalidad, con las opiniones de quienes están en terreno como Karim y Reyes. Estamos de acuerdo, pero en esta. Pero, ojo, pero es que, por eso dije, todas las respuestas van a dar a sí, ojo, pero acá lo que se quiere reponer, lo que quiere reponer el gobierno es que se rechazó la proporcionalidad. Y la discusión en sí es que nadie está acá en desacuerdo de legislar en base a RUF. Nadie. Acá hay dos puntos en específico. Llevarlo al tribunal militar y el otro es reponer la proporcionalidad. Si nadie te está diciendo eso, yo no te voy a decir, oye, no, que sí está bien y que pregunte. No, eso es un absurdo. Lo que hace él es una caricatura. Nosotros estamos legislando en base, y ojo, porque qué más caricatura que estén pidiendo que en 10 horas, imagínate cuánto tiempo estamos acá discutiendo solamente por RUF, quieren que salga una ley en 10 horas. Entonces, tampoco están a disposición de ponerse serios de que estamos hablando de una legislaridad innecesaria. Entonces, pero ojo, ojo, porque ahí va lo otro, Gonzalo, ahí va lo otro. Estamos hablando de una ley que es sumamente importante. No, pero ojo, podría ser, mira, te podemos discutir el año. Ya discutamos el año, hoy ha demorado mucho el año, pero ¿te parece 10 horas de hora con 200 indicaciones? No te alcanza, no te alcanza, no te alcanza. Y dijeron, y dijeron solamente, la diputada Maytor Cine dijo que démonos todo lo que sea necesario, ¿cierto?, para discutir, pero fue honesta, en 10 horas no lo sacamos, ni algo lógico. Lo que pasa es que estamos discutiendo en base, y lo decía, algo que tiene 200 indicaciones. Entonces, para que la gente entienda el proceso legislativo, lo que han leído, seguramente no va a quedar nada. Entonces, y de acuerdo a las mayorías que están establecidas, seguramente va a quedar el principio de racionalidad. Entonces, yo más que concentrarme hoy día en el articulado, yo creo que sí, si pasa la mayoría que están va a ser así. Entonces, más que concentrarme en la RUF, yo creo que en el objetivo que tiene que tener esto, ¿ah? Y que es, ¿no es cierto?, atacar cosas como estas. Como estas, claro. Entonces, créame la gente que con la cantidad de indicaciones que hay, cuando pasa al Senado, este texto, si le quedan las comas, va a ser. Claro. Con suerte. A ver, la imagen, en particular, es del estallido social. Sí, vos. Esta no es una caricatura. Acá no estamos inventando. Esta es la realidad que vivieron cientos de carabineros frente a turbas de delincuentes que lo que querían era eso. Y yo no sé si hay doble lectura respecto de eso. ¿Cuál es la intención de ese huevo? Matar a un carabinero. Así de simple. Durante esa época, los muchachos del panel del Frente, particularmente del Frente Amplio del Partido Comunista, hablan de que carabineros asesinos y torturadores, el pueblo tiene todo el derecho a judiarlo, pagos violadores sistemáticos de derechos humanos. ¿Desbordes también? Y resulta que... ¿Eveli Matei también? No me interesa. ¿Sebastián Piñera también? Vale. La defensa corporativa y ese igualitarismo que te gusta hacer, de esa política rara, extraordinaria, de la teoría del empate conmigo no corre. Conmigo no corre. Entonces, si tú me dejas terminar, yo voy a poder conversar contigo. Pero si tú interrumpes, no voy a poder conversar contigo. Valeria, que termine Pancho. Las ratas están arrancando el barco. Porque el octubrismo no es la marcha pacífica de esa gente que salió a protestar en su legítimo derecho. El octubrismo es esto. Esto es el octubrismo. Y esto es lo que celebraba y festinaba el Frente Amplio. Cuando hoy día dicen... Cuando yo escucho a alguien como la Valeria Cárcamo decirme ahora que acá hay que correr bala, con todas las letras, eso se llama hipocresía. Aquí es la quebrada de la G porque está cambiando de opinión. Simplemente está cambiando de opinión. Eso es hipocresía, Valeria. Súper simple. Entonces, Valeria, si interrumpimos acá a rato no nos vamos a escuchar. No nos vamos a escuchar, Valeria, porque yo no me voy a callar si no me interrumpes. Porque no nos vamos a callar frente a la izquierda radical. La derecha se va a seguir parando frente a la izquierda radical. Y vamos a seguir defendiendo la idea de la derecha porque no nos da miedo la gente izquierda. Termine para que la Valeria... No, no, puedo terminar o no. Termine, parece... Perfecto. Entonces, acá lo que tenemos es algo bien simple. Mientras nosotros debatimos en un panel, yo desde la derecha sin duda enfrentándome a la izquierda más radical que existe en este país y que lo hago con orgullo, con mucha convicción, la verdad es que el carabinero hoy día en la calle está tirado. La verdad es que un chileno común y corriente hoy día está tirado. La verdad es que un turista hoy día en el centro de Santiago lo puede matar en dos segundos. Y mientras nosotros discutimos, porque Juan Pablo me decía, pero es que esa es una caricatura. ¿Cómo va a ser que haya que preguntarle si es de pueblo originario? Es la indicación. Y es textual. Es textual. Te la puedo leer, si la ministra puede aclarar, pero sigue mintiendo. ¿Querés que te la leas? Porque la tengo acá, compadre, si la tengo a mano. Yo te puedo... De verdad, estos muchachos son tan mentirosos. Los reglamentos regulados en el artículo 10 deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en caso de que existan presencias de mujeres, diversidades sexuales. Juan Pablo, existe. Dejen de mentir, güey. Si la indicación... Y lo digo a ti porque tú no eres del gobierno. Tú arrancaste antes, efectivamente, como un asalto antes del barco. Pero ahora están saltando... Ahora hay ratas que están saltando. Porque se dan cuenta que el octubrismo ya no pega. Entonces, ¿qué hay que decir televisivamente? Es que piñera la octubrista. Compadre, no, eso es mentira, eso es hipocresía. ¿De qué ratas está hablando? Entonces, esto es bien simple. No, yo hablo del Fuente Amplio. Las ratas del Fuente Amplio, sí. Porque las ratas que saltaron del octubrismo fue tu sector. Y del Partido Comunista, sí. Y lo digo públicamente. Así de simple. Esto es simple. Belloli dijo que había que reformar el gobierno. Mientras nosotros debatimos, el carabinero en su casa sigue estando tirado. Y mientras le queremos dar más atribuciones, la izquierda sigue negándolo. Y mientras queremos debatir... Espera, te juro que me callo. No, lo mando el programa. Estamos hoy día en una etapa de votación. Esto es súper importante. No estamos en una etapa de discusión respecto a nuevas indicaciones. Acá hay que votar. No hay espacio para meter más indicaciones. Se acabó ese plazo. Vale, ¿de qué querían decir usted? No, porque habla de ratas que saltaron del octubrismo. Yo al principio lo dije. Belolio defendió el estallido social. Ebeni Matei dijo que dejaron la escoba. Te lo dije. Te trece. Incluso buscan los 2019, te lo tuiteo, sí quería, amigo mío. Pero acá las ratas... No, 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 no. No son ratas. No son ratas. Porque buscan aplausos en el momento. Eso es oportunismo político, aplausos. Y obviamente para tener el poder. ¿Y quiénes son las personas que quieren aplausos en el momento? Son puros payasos. Entonces tú dices rata a nosotros, pero el de ustedes, su sector, son puros payasos. Porque en el momento estaban... Oye, la marcha pacífica. Desbordes, que es de tu partido, dijo que el 99% de las manifestaciones eran personas pacíficas. Y lo comparto. Y tú ahora no lo compartes. Eso es optimismo, violencia, destrucción, bombas, molotov. ¿Vas a apoyar entonces? Si ustedes quieren apoyar eso, Macán, apóyalo. Pero ahí te estáis desligando tu propio partido y venís llamando ratas a otro. Entonces, no sé. Vale, a darse el oído, a escuchar más. Y si vamos de aquí, altura mira. En el momento se ve. A ver, a ver, a ver. Entendamos, entendamos. ¿Qué quiere decir algo? No, yo quiero pedirle perdón a la gente que tiene que estar escuchando las discusiones, porque es lo mismo que pasa en el Congreso. Que ratas, que payasos, que payasos, que ratas. Y finalmente, ¿quieren realmente solucionar el problema de seguridad? Sí, queremos. O sea, yo creo que es lo que la gente, es lo que busca. Entonces, ¿es la solución, la legislativa es la que va a traer la solución? Entonces, yo pido de verdad perdón porque es lo mismo que pasa en el Congreso. Entonces, de verdad, que yo creo que no hemos entendido nada. Que la gente, hoy día, estamos frente al terrorismo. Cuando matan a tres carabineros, los sacan, los matan, los queman. ¿Qué viene después? Viene un fiscal, viene un político, viene un estadio, viene una escuela. Eso es lo que pasa. Entonces, yo a eso es lo que tengo que atener hoy día. Entonces, esta discusión estéril de derecha e izquierda, realmente qué mal que le hace al país. Y yo pido perdón porque siento que le hace pésimo al país. Hoy día lo que tenemos que hacer… ¿Por qué, señor? Yo quiero que metan palazos. ¿Ah? ¿Qué culpa tengo yo? Si yo quiero que tengan más atribuciones. Si el que está parando la pelota no soy yo, no es la derecha, es la izquierda. Karim, de verdad, si vamos a jugar el juego del empate, dale. Pero yo siempre he puesto los votos y me siempre he puesto los votos para el más atribuciones. Me estoy extrayendo de un tema de derecha e izquierda. Y estoy de acuerdo. No, pero me estáis poniendo el mote. Me estoy extrayendo. Pero lo que pasa es que yo grafico acá lo que está pasando. Y lamento que es lo mismo que pasa en el Congreso. Gente elegida, que gana millones de pesos, que tiene que tener ciertas condiciones, cierto nivel, cierto nivel que no veo. Me da pena el Congreso cómo se está hoy día enfrentando a la mayor crisis del país. Es penoso el Congreso. ¿Sabes qué? Mira, estoy de acuerdo por primera vez y única con el Pancho. ¿Por qué? Porque esto es debate. Esto es debate. Esto es debate. Oye, yo insisto, la gente que ve en la casa izquierda y derecha, que no se quieren quemar, ya está bien. Pero ¿saben qué? Nosotros somos honestos respecto a nuestra postura. Y el Pancho no es mi enemigo, no es mi enemigo en lo absoluto. Nos llevamos bien y todo, y saludos, cordialidad. Pero sí tenemos debates álgidos, porque creemos diferentes cosas. Tenemos diferentes vivencias y tenemos diferentes posturas políticas. Si es que nosotros vamos al Congreso el día de mañana y decimos, ya, ¿sabes qué? Sí, sí, tanulo a ti, tanulo. Y no tenemos debate político. ¿Para qué estamos legislando entonces? Entonces, yo, en esto único, estoy de acuerdo con el Pancho. Esto es parte de la democracia. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que exista el debate de manera honesta, profesional. Pero también tiene que haber un grado de agilidad y de urgencia. Muy breve, muy breve, muy breve. Si estas normas que nos ha leído hoy día Eli pasan el tamiz legislativo, nos vamos a encontrar con un acorazado que es el artículo 19 del Código Civil. Normas de hermenéutica legal. El artículo 19 del Código Civil dice que, cuando el tenor que nos sentió la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a preteto consultar su espíritu. Si esto pasa, nos vamos a encontrar con el artículo 19 del Código Civil, normas de hermenéutica legal. Los abogados me entienden, disculpen, no quiero real. Pero, no, ¿qué espíritu? ¿El espíritu de Maestro Cini? ¿Qué espíritu? Entonces, ese es el problema. ¿Qué espíritu? Esto no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el artículo 19 del Código Civil. Esto no puede aprobarse como está. Es un desastre. No, claramente no se va a aprobar como está. Ya lo decía el senador, hay 200 indicaciones. Así que, qué bueno que demos el debate. Yo comparto el espíritu. Sí me parece que acá, los que pierden siempre es la ciudadanía. Porque uno ve que hay fanáticos de un lado que quieren meterle bala cuanta cosa tenga pulso. Y hay otros que quieren también decir que toda la gente que sale a las calles a ejercer la violencia ilegítima tienen el derecho de hacerlo a costa de la vida de carabineros. Yo particularmente, mi organización y mis vecinos no queremos que hayan más víctimas como los tres carabineros de Cañete, pero tampoco queremos que hayan más abusos policiales porque los hay. Los dijo el mismo presidente Sebastián Piñera el año pasado. Hubo violaciones a los derechos humanos. No nos pisemos ocupando la analogía. No nos pisemos la cola entre huareles, Gonzalo. Pero Juan Pablo, está el caso, ¿cierto?, del chico en Yungay. 12 segundos. ¿Ya crees que hicimos de rato? Sí, no. Juan Pablo, si hay un carabinero. No te pinto vos. Déjame, déjame, para cerrar el tema. A ver, ayúdenme, ayúdenme un poco, para cerrar el tema para que quede muy clara la gente en la casa. El chico que estaba en Yungay hoy día que le roban el teléfono. Terrible. Ya. Si hay un carabinero de Franco en la esquina ahí, me imagino que él puede sacar la pistola y dispararle a ese tipo. De todas maneras, ¿no? Falso. ¿Cómo? Pepe Toro me dice de todas maneras. Pero podría hoy día. Hoy día podría ser. ¿Con Ruf, así como está? No, hoy día, la pregunta es hoy día, hoy día puede ser. Acabamos de decir que hay 200 indicaciones de la Ruf, ¿cómo está? La pregunta es, muchachos, hoy día, si hay... ¿A cómo no te puede? A ver, muchachos, por favor, a ver, para que la gente... Muteamelo a todos, muteamelo a todos, están todos muteados. Para entender bien y a ver si estamos claros todos. Pepe Toro, Pepe Toro, Pepe Toro. Saca la pistola al tipo, le ve la pistola y el carabinero está de Franco, está por ahí. ¿Puede el carabinero acercarse y dispararle al delincuente? ¿Se puede? Con la legislación actual sí se puede. Pepe Toro, usted me dice que sí. Con la legislación actual sí se puede. El problema es que no hay ningún carabinero. Esa es una necesidad que tiene los... La Ruf es el problema. ¿Se puede? ¿Se puede actualmente? ¿Se puede? Pero hagamos un ejercicio práctico. ¿Por qué no le preguntan al... Vamos al marketplace de Sin Filtro. Pónganse de acuerdo si se puede o no se puede, muchachos. Porque de verdad, uy, está difícil. Día jueves se nos empieza ahí la semana. Aldo Duque. Muy bien, muy bien, muy bien. Aldo Duque, dile. Muy bien, decirle. Cuando Valeria Cárcamo, con quien me afecto el más profundo de los respetos, estamos en la antipo del pensamiento político, pero nos respetamos recíprocamente mucho, porque a mí me gusta la gente que va de frente, como Valeria Cárcamo, aunque no piense como pienso yo. Los que siempre hemos sostenido que lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019 fue un golpe de Estado para destituir al gobierno legítimamente constituido de Sebastián Piena Echañique, lo hemos sostenido siempre. Siempre. Aquí y en la quebrada de la G. Podremos coincidir o no que en alguna oportunidad hubo o no hubo un exceso. Pero que hubo un golpe de Estado, hubo un golpe de Estado. No hay una doble interpretación. Las personas que somos de derecha, y yo me defino libre y espontáneamente como un hombre de derecha a secas, no soy de centro-derecha, no, yo soy de derecha a secas, decimos fue un golpe de Estado no tradicional contra el gobierno de Sebastián Piena Echañique, y en esa me mantengo. Y no tengo dos discursos. Sí, sí, no, a mí me parece que Aldo, porque también tengo el más profundo respeto, a pesar de que también estamos en las antípodas de las ideas. No, creo que legítimamente él puede plantear eso. Yo, por mi parte, me posiciono desde aquellas personas que creemos que legítimamente también la ciudadanía salió a las calles a develar un Estado de profunda injusticia y desigualdad que al día de hoy se mantiene. Creo que el ánimo, más que constituyente, era un ánimo destituyente. Quizás por ahí hay algunas reflexiones interesantes que hacer, donde no había un proyecto claro de país. El proyecto constituyente fue una interpretación de cierta élite, no en el mal sentido, la élite institucional, intelectual, parlamentaria, para poderle dar causa a un profundo ánimo de indignación que tenía la ciudadanía. Y yo creo que, un ánimo que sigue vigente, creo que este tipo de discusiones, cuando están pensando el día del camélido, en vez de las necesidades y urgencias que tiene la ciudadanía, lo único que hacen, lo único que hacen es el mismo efecto que tuvo cuando el ministro del expresidente Piñera nos mandó a comprar flores, nos mandó a levantarnos más temprano para llegar al trabajo, y nos trataban de alienígenas por exigir más derechos y mayor justicia. Creo que necesitamos reivindicar aquello. Una de mis críticas, por cierto, al oficialismo hoy día, es que están borrando algunos con el codo aquello que se vivió, y que el mismo expresidente Sebastián Piñera, Mario Desborde, bueno, ya se ha dicho acá, reivindicaron en su momento como el legítimo derecho a la protesta, y me parece que es muy importante poder reivindicarlo acá, sin matices, con posiciones claras, y de cara también a esta tribuna que nos ofrece Sin Filtro. Muchachos, acá... Mira, el primero de los derechos siempre tiene que ver con el tema de la seguridad, que nos entrega una base para poder desarrollar, nos envía a la sociedad. Sí, sobre todo que tenemos operación renta ahora. Y a veces... Seguridad social. Y a veces yo creo que comenzamos a caricaturizar el debate cuando nos damos cuenta, o sea, ese video que vimos recién es brutal. El tipo ni siquiera piensa, llega, y lo más probable es que este tipo esté drogado, y llegan y salgan a la calle y no se den cuenta si son niños, si son adultos mayores, la noticia que les leí en un principio, que te violan a una señora de 81 años. O sea, esa es la brutalidad que hoy hay. Y a veces yo veo que, en particular, se piensa como que tiene que ocurrirme a mí, o le tiene que ocurrir a alguien cercano para tomar el peso de la situación. Lamentablemente en nuestros barrios está ocurriendo eso, o sea, los tipos están yendo, los tipos no le temen a nada, y ese es el tema también, Gonzalo, el tema del temor. O sea, hoy cuando el delincuente no le teme al carabinero, sucede esto, que los tipos llegan y hasta matan a los carabineros. Yo de todo lo negativo que hemos hablado hoy día me quedo, ojalá, con el mensaje futuro. Yo espero que la semana que viene podamos sacar esta agenda legislativa, que la gente no se haga tanta expectativa porque el problema no es legislativo, lo hemos explicado acá, y eso es lo que pretenden vender en las noticias, que es un problema legislativo, es un problema de aplicación de la norma. Entonces, yo espero que el Congreso se ponga serio, no haga fast track solamente cuando tiene un carabinero muerto, porque si no volvemos al ejemplo de que votamos el día del camélido, entonces hagamos fast track, pero de verdad, de verdad, y ojalá que nos pongamos de acuerdo y tengamos una mirada al futuro de algo que es hoy día, lo decía, ético, no político. Terminamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. Muchas gracias, Karim Bianchi, está con un aire y alguien me la están soplando. Me dijeron a Freddy Mercury. Freddy Mercury, no. Pepe Toro, muchas gracias a todos, muchachos, a todos, que estén muy bien, nos vemos el lunes, chao.